Hola mis amados hermanos, muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Y en esta preciosa hora quiero compartirles una porción de la palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, de nuestro Creador. Padre de amor, de misericordia, mire que voy a hablar de su palabra, Señor. Pero que no sea yo hablando, sino que sea su Espíritu Santo hablando de nuestra vida, Padre Celestial. Sacando todo aquello que impide, Padre Celestial, que nosotros seamos obedientes. Así como usted nos dio ejemplos de humildad, de obediencia, que siempre buscaba agradar a su Padre, sirviéndole a su pequeño Padre Celestial. Usted dice en su palabra que cuando le servimos a uno de sus pequeños, le estamos sirviendo a usted, Padre Celestial. Ayúdenos, Padre Celestial, a dejar de pensar en nosotros mismos y a pensar en usted primeramente y pensar en lo demás, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Y el versículo que le voy a compartir se encuentra en Mateo 25, versículo 31 al 46. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartados, apartando unos a los otros, como aparta el pator a las ovejas de los cabritos, y pondrá la oveja a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Vení, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui foratero y me recogiste, estuve de nudo y me vestí y me descubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos foratero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti, y respondiendo el Rey le dirá, De cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno, de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y fui foratero y no me recogiste, estuve de nudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, foratero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Así es. Es muy lamentable que nosotros, llamado Hijo de Dios, sepamos hacer lo bueno y no lo hagamos. Dice él en su palabra, que hay de que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Dice él que apartará la oveja y los cabritos, lo pondrá uno a la derecha y otro a la izquierda. Todo esto porque ellos sabían que tenían que servirle al Señor. Así como nos dio ejemplo de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, dejando de pensar en sí mismo, para pensar en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué él hacía esto? Si era Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. Él lo hizo porque sabía que esto es de agrado a su Padre. Él sabía que cuando él le hacía algo, un favor o un bien, o sanaba a un enfermo, se lo estaba haciendo a su Padre. Pero nosotros que somos sus hijos, sus creadores, no queremos servir al Señor. Por amor, él dice, si me amas, guardar mi mandamiento, sírvanse unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le hacen un bien, a uno de estos, mis pequeños, cuando ustedes perdonan, ustedes me lo están haciendo a mí. Entonces yo, que soy su Rey, su Creador, he venido a la tierra para servirle a ustedes. Yo no he venido para que ustedes me sirvan a mí, sino que yo he venido para servirle a ustedes. Aunque ustedes son mis hijos, aunque yo soy su Rey, yo quiero que ustedes aprendan de mí a ser manso y humilde y obediente, así como yo soy obediente a mi Padre. para que aprendan a servir a mis pequeños, a mis hijos, para que ustedes sepan que cuando ustedes lo hacen, lo hacen a mí. Pero aún sin ustedes sabiendo esto que ustedes me están sirviendo a mí, y que lo que yo les pido, se lo estoy pidiendo por amor, porque quiero que ustedes sean salvos y que entiendan que ustedes son mis hijos, eso que fui yo que lo hice a ustedes y no a ustedes a mí. Yo no le estoy obligando a ustedes a que ustedes hagan la cosa por obligación, sino que así como yo me he sacrificado, he dejado que me humillen por amor a ustedes, que ustedes también emprendan a sacrificarse y a humillarse por amor a mí, que no fue un animal ni fue un perro que vino a esta tierra a dar su vida por amor a ustedes, a sacrificarse, a derramar su preciosa sangre. Pero aún así ustedes a mí no me quieren servir, aún así ustedes no quieren servirle a mi pequeño. Ustedes son mis hijos y yo quiero que ustedes sean salvos y que estén conmigo en el reino de los cielos y que no sean de los que van al castigo eterno, al fuego externo. Yo he venido para que ustedes tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Pero quiero que, por favor, aprendan a valorar el sacrificio tan inmenso que yo he hecho por cada uno de ustedes, que aprendan a valorar mi amor y que no solo me estén diciendo, Señor, Señor, pero no quieren hacer lo que yo les digo, no quieren obedecerme. Entonces, cuando ustedes me necesitan a mí, ahí si ustedes se acuerdan de mí, pero cuando ustedes tienen riqueza, tienen salud, tienen todo lo que quieren, ahí ustedes no se acuerdan de mí. Pero entonces, cuando tienen necesidad, cuando tienen escasez, cuando están enfermos, ahí si se acuerdan ustedes de mí, que yo soy su Señor, que yo soy su Rey, su Creador, ahí si se acuerdan del sacrificio que yo hice por amor a ustedes en la Cruz del Calvario derramando mi preciosa sangre, ahí si se acuerdan de mí, pero no se acuerdan cuando tienen bienes, riqueza, ahí no quieren servirme, ahí no le quieren servir a mi pequeño, ahí no se ponen en el lugar de aquellos que necesitan, que sufren, de aquellos que se están diendo al infierno, que se están perdiendo, ahí no se acuerdan de hablar de mi palabra, de mi amor, de mi sacrificio, de mi entrega total. cuando yo estaba en esta tierra, dice él, yo no tenía ni siquiera donde recortar en mi cabeza, porque yo no vine a buscar gloria de hombre, sino que yo vine a buscar la gloria de mi Padre, sirviéndole a cada uno de sus pequeños, que son cada uno de ustedes, entregándome, dejando de pensar en mí, para pensar en ustedes, para dejar, para que ustedes sean salvos y estén conmigo en el reino de los cielos, junto con mi Padre, pero yo quiero que ustedes también, de la forma que me digan Señor, Señor, no sea solo de palabra, porque con su palabra me honran, pero su corazón está apartado de mí, su corazón está en los afanes de este mundo, en acumular riqueza, en las mujeres, en fiestas, en bebidas, en vicio, su corazón está muy apartado, lejos de mí, de mi palabra, de mi mandamiento, pero cuando están en el casé, cuando están pasando necesidades, ahí ustedes se acuerdan de mí, y ahí vienen para que yo les sirva, como si yo soy su sirvienta, ahí si se acuerdan de que tienen un Padre en los cielos, que lo ama, que lo quiere, que lo valora, y que no hay otro tesoro más grande, que cada uno de ustedes, que cada una de sus armas, por lo cual yo me sacrifiqué, dejando todo, para servirle a ustedes, para que ustedes aprendan, a servirse unos a los otros, así como yo les he dado ejemplos, como él les ha dado testimonio, con mis hechos, sacrificándome, dejándome humillar, para que ustedes tengan vida, y la tengan en abundancia, y tengan conmigo, y sus almas no perecan, si en verdad me ama, dice el Señor, guarden mi palabra, guarden mi mandamiento, sacrificquense, como yo me he sacrificado, por amor a ustedes, para, sirviéndole a ustedes, para que sean salvos, y tengan los cielos, y sus almas no perecan, dice él, al final de la palabra, del versículo bíblico, que todo aquello, que sabiendo, hacerlo bueno, no lo hicieron, fueron al castigo eterno, fueron al infierno, pero por qué, porque ellos sabían, por medio de su palabra, que cuando ellos le servían, a uno de sus pequeños, le estaban sirviendo a Dios, y por eso, el Señor Jesucristo, vino a esta tierra, no pensando en él, sino pensando, en lo pequeño, de Dios, en cada uno de nosotros, porque él sabía, que esto era del agrado, de Dios, porque él sabía, que el único tesoro, para Dios, somos cada uno de nosotros, nuestras almas, nuestra salvación, sea que el incluso, como yo,